ese memo es demasiado mejor vamos de una vez con el primer duelo de la noche en la esquina de la derecha minor solano en la de la izquierda daniel martínez me lo hubiera puesto a mí hola hola primer duelo de la noche minor qué tal todo bien pablo buenas noches daniel qué tal todo bien un abrazo pura vida ok los quiero escuchar quiero ver que les paga que opinan de lo que está sucediendo y la pregunta para ustedes en este primer ring es les voy a decir les voy a contextualizar hoy jan carlos gonzález bueno la federación informa que jan carlos gonzález dice no quiero ir a los partidos de la cele del mes de octubre denle oportunidad o chance a jugadores más jóvenes entonces la pregunta es hizo bien jan carlos gonzález en renunciar a la cele para los partidos eliminatorios del mes de octubre los escuchamos minor y daniel martínez cuando suena la campana adelante magnitud bueno yo creo que no es momento para abandonar el barco ya está claro que el fernando suárez no le va a dar oportunidad a los jóvenes en una eliminatoria y máxime con la cantidad de puntos que tenemos en este momento creo que pipo tenía que mantenerse en la selección nacional había que sacar el carácter la vergüenza deportiva y permanecer en selección nacional y no luego montarse en una eventual clasificación creo que pipo hace mal ocupamos en la garantía la experiencia de un futbolista que es muy cotizado que tiene dos copas del mundo y que en eliminatoria se necesita hoy más que nunca de esos jugadores experimentados porque ninguno anda a un nivel distinto creo que pipo está al duarte duarte francisco calvo está un nivel superior a pico gonzález que han hecho vamos a meter a toda la línea de la selección se ve reflejado en el rendimiento tenía pipo que estar y no abandonar el barco en este momento y cuánto aportó pipo en los juegos de septiembre si no tuvo ni un solo minuto bajo el mando de suárez en el arranque de la eliminatoria le aplaudo la decisión a pipo gonzález que hoy no es garantía liga deportiva la colencia en menos lo va a hacer en la selección nacional tomó la decisión lista del partido contra jamaica pareciera que no se ha dado cuenta que está en un año mundialista que está teniendo una oportunidad de oro porque no estaba jugando ni un solo minuto en la ml a la selección y al final se ha dado cuenta lo de pipo me parece que con experiencia y consciente y retratando una vez más a ese cuerpo técnico de la selección nacional que no manda en nada acá el problema es que la selección es un desorden los consolidados por no decirles viejos están haciéndose a un lado para que asuman los jóvenes y el joven más importante que hoy tiene la selección no quiere venir tampoco a la selección entonces por eso al final todo se cansa y todos se quitan el tiro como decimos acá yo le creo yo le creo eso y fernando suárez empieza a convocar y empieza a poner a los jóvenes que tampoco han levantado la mano no sé quién se refiere tenía que estar tenía que asumir tenía que ir a luchar con el grupo no abandonar es buena es buena la decisión como lo está haciendo en este momento es buena la decisión de pipo hoy no es garantía de nada la selección todavía tiene que aportar no es garantía nacional en medio de lo que tenemos de nada tiene que estar tiene que asumir no es garantía no es garantía a partirse el alma también muy bien solo la campana y lo que más me gustó fue que hicieron caso solo la campana y silencio de los dos que les pareció el duelo me gustó a la altura de lo que me gustó porque el tema el tema trae cola ok pero vamos a darle más chance que ustedes sean hoy los que desean quién quién se lleva el duelo entre minor y martínez no puedo decir el por qué o nada más porque no es porque no es el momento o sea me parece que la decisión que está tomando ya carlos es buena porque no está aportando absolutamente nada y es hora de que los jóvenes asuman su papel en la selección incluso en el fútbol nacional también pero no es el momento muy bien voto para minor solís respeto la decisión de el pipo pero no la no la comparto porque realmente ahorita necesitamos de todos a como sea señor daniel martínez no hay rencor pero mi punto es para minor que la vez pasada me mató pero no importa gaba si minor también no era momento para que pipo gonzález está bien la decisión pero no es el no 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 tipo tenía que quedarse es un hombre que con la palabra puede ayudar mucho claro lo siento dani pero yo estoy muy pero no eso sí fue una no 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 así no no así no 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 yo había dado la opinión de que me la pidieran pero y ya que todo el mundo votó por minor por eso la selección está como está yo 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 también yo voy con daniel pero todos los demás yo voy con el más bien me parece que es un jalonazo de orejas al entrenador porque si mismo pico sabe que no está bien para que el entrenador lo va a llamar ok entonces para que lo va a llamar es decir más bien que hay que poner las papas el remojo porque yo creo que pipo hizo lo correcto que no está bien tiene que hacerse un lado para que venga alguien más yo voy con dani pero no le alcanza ese votito de joan y linares lo que sí sirve es que no haya quedado por knockout así que el primer duelo del ring de la noche lo gana minor solano en defensa de lo que dijo linares le puedo decir a linares que qué hacemos con que llame un joven si no va a jugar si no va a tener fuerza en el camerino mejor tenemos a pipo que quien no no ha jugado pero tiene fuerza en el camerino tiene experiencia es lo único que aceptó lo de líderes está bien prepárese solís porque viene siguiente duelo pablo gavas y alonso solís luis antonio marín salió del banquillo de la liga deportiva la juerense verdad y de inmediato la liga anunció que ya tenía nuevo entrenador y fue el español albert rudé el elegido y nunca ha sido técnico eso sí ha sido asistente será su primera oportunidad como técnico con la liga deportiva la juerense la pregunta para ustedes dos es fue acertada o no la decisión de la liga de nombrar a un técnico extranjero para cerrar el campeonato nacional gavas y solís están en el duelo frente a frente cuando empieza más bien todas las gestiones deportivas son tomadas por él albert rudé ya venía estando en planes desde antes de carevista entonces si un técnico tiene la confianza de su gerente deportivo o de su equipo o en su empresa siempre va a confiar con la persona que traiga entonces acá no es que se hizo bien o que se hizo mal me parece que la confianza está depositada al entrenador el entrenador no solamente va a estar a en septiembre va a ser mucho tiempo más sin importar si liga deportiva a las cuales sale campeón por ahí el tiempo que tenían con marín era un poquito no tan permisivo donde marín erraba a un par de partidos lo iban a sacar y venía a alguien de la confianza que trabajaba ya desde hace mucho tiempo con sheida entonces la pregunta es si se hizo bien o se hizo mal yo creo que la confianza está en que el gerente deportivo lo tenía en planes desde antes de carevista no soy manudo como ya todo mundo sabe pero difiero de un capitán de este capitán sí sí difiero un poco porque este el entrenador que está contratando albert rudé créame que sé algunas cositas que no puedo decir pero bueno si lo que puedo decir es que me parece primero si amarillo le dieron la oportunidad y fue unos partidos y ya está afuera lo mismo debe ser para para el para el entrenador que venga es decir la mano dura está para todo además que la liga tiene la planilla más cara del país y posiblemente la mejor planilla la confianza por eso pero entonces ahí donde donde yo digo si trae un entrenador que nunca dirigido solo ha sido asistente que cuando dirigió allá quedó de último lugar a una liga menor de mejor no digo nada este entonces yo digo no 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 entonces entonces me parece que es muy de ella y aquí viene viene cualquiera que sea amigo de cualquiera vos traerías a alguien de acá o sea vos candidateabas a alguien del país alguien del país habían varios estaba guimaraes estaba metfor estaba incluso mi hermano walter centeno este y y no sé quién más pero estaban estaban ahí en la en la creo que hasta como hasta pensaron algún momento en pinto entonces había bastante de dónde tomar y se está jugando la última carta para mí para mí sí sí para mí si no queda campeón al final le va le va a pesar a él porque está trayendo a un amigo que no tiene experiencia yo puedo llevar un amigo que tenga experiencia en haber dirigido ahora si queda campeón con ese equipo que tiene y todo va a callar bocas y es lo que yo creo que el tiempo para alberú de acá en costa rica es mucho y mientras ella esté a cargo de liga deportiva la cual en ese el tiempo del español va a ser largo y tendido sin importar resultados sólo la campana solí dice que es un error gaba dice que está bien qué opina el che la respuesta de alonso no me gustó pero sí creo que la liga cometió un error en 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 traer a un amigo ya no voy a entrar en detalles pero si sale campeón en diciembre qué pasa no la liga no va a ganar la liga no va a ganar pero no lo que sea maría gonzález que no está viendo lo mejor del rin lo mejor del rin acá yo creo que estamos mintiendo también a pintar porque vamos a traer de invitado a los jugadores de la liga si sale yo yo creo que estamos mintiendo guardame eso guarda meses están mintiendo las declaraciones de marín en las que dijo que los jugadores no no dejaron que él pusiera su tipo de juego se opusieron totalmente o sea que el que venga va a ser igual para que el problema no es el entrenador el problema son los jugadores de peso o los leones que tienen ahí los mejores partidos de marín no estaban los grandes estaban los jóvenes pero después tú a todos los grandes marín y perdieron todos por eso entonces ok votó por solís minor voto por el chef porque estuvo más ese fue legítimo más que se mete el pleito ajeno voto por alonso solís creo que la liga deportiva la jolense ya tiene que pensar en ganar títulos que en esos proyectos que hasta el momento no están funcionando martínez yo sí le entendí a solís cuando voy con solís chava por alonso que ya se devolvieron los peluches yo lo siento por gavitas pero alonso tiene la razón que alonso pretende que todos los entrenadores sean puros morados entonces yo me quedo con la opinión de que conclusión no yo me quedo también con alonso creo creo lo mismo bueno correcto que por amiguismo no debería ser 1 2 3 4 votos para solís uno solo para gavas el segundo duelo lo gana el mariachi soli